Música Génesis capítulo 5 verso 24 Cuando lo tengan me lo hacen saber Génesis capítulo 5 verso 24 Dice así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Camino pues enot con Dios Y desapareció porque se lo llevó Dios Me interesa la primera parte Camino pues enot con Dios Pueden sentarse Aleluya Hoy quiero hablar con el tema Caminando con Dios Hay personas que se han preguntado Si es posible caminar con Dios Porque que un Dios Tan santo Tan grande Tan inmenso Camine con uno de nosotros Es como un elefante Yo creo que más todavía Que una hormiguita Vaya al lado de un elefante Porque Dios es tan grande Que los cielos de los cielos de los cielos No lo pueden contener Y el salmista dijo Que es el hombre Para que tenga de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visite Pero no estamos hablando De que Dios nos visita Estamos hablando De que Dios camina Que anda con nosotros Ese es un privilegio grande Para que el pueblo de Israel Pudiera asimilar Lo que significa Caminando con Dios Dios se declaró Ser el pastor de ellos Porque ellos saben Como el pastor Camina con las ovejas Ellos saben Como el pastor No deja las ovejas Como el pastor Camina con las ovejas Veinticuatro, siete Llueva, truene o veinte Y entonces Ese término De que Dios se denominara Su pastor Es un término Que ellos entendieron muy bien Que lo que significaba Es que Dios Caminaba con ellos Peleaba con ellos Lo defendía Y estaba todo el tiempo A su lado El mayor éxito Que un ser humano Puede lograr Es que Dios Camine con él Hay gente Que se siente Muy orgulloso De caminar Al lado del presidente De la república Y cuando se ven Con un famoso Y le dan la mano No quieren ni lavársela Pero oiga El privilegio Que un hijo De Dios tiene No es de darle La mano a Dios No es de que Dios Lo visite Es que Dios Viva con él Y camine con él Veinticuatro, siete El mayor atractivo Que un predicador Puede mostrar Es que Dios Ande con él Los predicadores Con los cuales Dios anda Viven con la agenda Llena Cuando Dios Anda Con un predicador Dios sube Al púlpito Con ese predicador Dios predica Con ese predicador Dios ministra Con ese predicador Y Dios Da testimonio De que anda Con ese predicador Ese privilegio No lo tiene Todo el mundo Por eso Hay predicadores Pasando hambre Pasando necesidad Hay pastores Con los que Dios No camina Hay evangelistas Con los que Dios No camina Porque para andar Con Dios Hay requisito Es un privilegio Pero también Incluye Responsabilidades Los patriarcas Se sentían Orgullosos De tener un Dios Que andaba Con ellos Usted va a ver A Dios Andando Con Abraham A Dios Hablando con Abraham Con Isaac Con Jacob Pero Al llegar A Jacob Hay algo especial Porque no era Solo que Dios Andaba Con Jacob No era Solo que Dios Caminaba Con Jacob Sino que Todo lo que Jacob Hacía Prosperaba Labán No podía Entender eso Como desde Que Jacob Llegó a su lugar Todo lo que Él tenía Prosperó Y Labán Intentaba Engañarlo Y le cambió El salario Diez veces Pero no Si decía La vaca tuya Van a ser Blanca Toda la vaca Salían Blanca La vaca Tuya Van a ser Negra Toda la vaca Salían Negra La tuya Van a ser La pintada Toda salían Pintada Que hombre Que en todo Prospera Pero él Tuvo un hijo Llamado José Que José Prosperaba Hasta en la Cárcel No era Que José Decía Dios Está Conmigo Es que Potifar Tenía que Decir Dios Está Con ese Hombre Es que Donde Quiera Que él Estaba Destaca La Biblia Y Jehová Estaba Con José Si Estaba Con él Caminaba Con él Cuando Dios Camina Con un Hombre Hace Proezas A través De ese Hombre El Atractivo De Sansón No era Su Larga Cabellera El Atractivo De Sansón Era Que Dios Andaba Con él Era Que El Espíritu De Dios Cuando Venía Sobre Él Le daba Una Fuerza Sobrenatural Pero Cuando Dios Dejó De Andar Con Sansón Se Le Fue El Brillo Se Le Fue Todo Y Vino A Ser Juguete De Sus Enemigos Para Que Él Entendiera Y Nosotros Podamos Entender Que El Brillo Nuestro Está En que Sigamos Andando Con Dios Cuanto Saben lo que Es una Caña Bueno Yo creo Que Todos Hemos Comido Caña Una Caña Puede Estar Muy Dulce Y Muy Apetecible Pero Si Esa Caña La Esprimen Y Solo Queda El Bagazo El Bagazo No Lo Quiere Nadie La Caña La Gente Le Gusta Por El Jugo Y El Dulce Que Tiene El Dulce Nuestro Lo Tenemos Cuando Andamos Con Dios Cuando Dejamos De Andar Con Dios Somos Bagazos Nuestra Vida No Tiene Sentido Cuando Dejamos A Dios Yo No Se Si Bueno Yo Creo Que Todos Lo Han Escuchado La Historia Del Burrito Aquel Que Pensaba Que La Gloria Se La Estaban Dando A Él Hay un burro Que En el burro Que Jesús Se montó El día Que entró A Jerusalén Cuando Cuenten Una anécdota Que cuando El burro Se lo devolvieron A su dueño Llegó Donde su mamá Y le Dijo Wow A mí Me pasó Algo Hoy Que yo Creo Que a Ningún Burro Le ha Pasado Y Que fue Lo Que te Pasó Sobre Mí Se Montó Un Hombre Al Que le Decían Jesús Y Cuando Yo Llegué A la Ciudad Comenzaron A darme Alabanza Y A decirme Bendito El que Viene En el Nombre Del Señor Comenzaron A tirarme Flores Y a Darme Aplausos Y la Mamá Lo miró Y le Dijo Pero Es verdad Que tú Eres burro Eso No se Lo Dijeron A usted Eso Se Lo Dijeron Al Que Iba Montado Sobre Usted No No Que Fue A Mí Tú Quieres Ver Que No Fue A ti Vete Solo Ahora Allá A la Ciudad Vete Al Mismo Lugar Y Fue Y Pasó Desapercibido Lo Que Hicieron Fue Que Le Entraron A Palo Y Lo Sacaron Y Llegó Triste Donde La Mamá Y Le Dijo Tú Ve Que No Fue A Ti A Veces Cuando Dios Nos Usa Somos Como Ese Burro Que Se No Olvida Darle La Gloria Al Que Nos Monta Que Eso Nos Olvida Que Que Fue Él Que Lo Hizo Y Algunos Ya Atacó A Por Los Milagros Porque Creen Que Son Ellos Pero Tenemos Tenemos Tener Pendiente Que Sin Dios No Somos Nada El Mayor Atractivo De Un Predicador De Todo Ser Humano Es Que Dios Ande Con Él El Mayor Atractivo Que Tenía La Nación De Israel Es Que Era La Única Nación Con La Que Dios Andaba Oiga Cuántas Naciones En El Mundo Pero Solamente Dios Andaba Con Israel De La Única Nación Que Dios Se Declaró Su Pastor Fue De Israel Ese Pueblo Con Ese Pueblo Dios Caminaba 24 7 Dios Andaba Con Ellos Todos Los Días A Toda Hora Dios Hizo Algo Con Ese Pueblo Que No Lo Ha Hecho Con Nadie En Medio De Un Desierto Le Puso Una Sombrilla Enorme En El Día Para Que Ni Siquiera El Calor Del Sol Le Diera Pero En La Noche Le Puso Una Columna De Fuego En Un Tiempo En Que No Había Electricidad El Pueblo De Israel Tenía Luz Todos Los Días Todas Todas Las Noches Todas Las Noches Durante Cuarenta Noches Nunca Nunca Le Fue La Luz Porque Dios Andaba Con Ellos En El Día Dios Andaba Con Ellos En La Noche Y Si Había Que Pelear Dios Se Cogía El Pleito Para Él Para Que Vieran Que De Verdad Dios Pelea Por Ellos Hubo Una Vez Que El Pueblo Se Vio En Apuro Y Sabe Que Hizo Dios Hasta Piedra Tiró Del Cielo Eso Es Mucho Y Con La Puntería Que Dios Tiene No Falló Ni Una Sola Piedra Agrega La Biblia Fueron Malos Que Dios Mató Con La Piedra Que Tiró Del Cielo Que Los Que Ellos Mataron Peleando Por Para Mostrarle A Este Pueblo Que Dios Andaba Con Ellos Que Dios Estaba En Medio De Su Pueblo El Que Dios Esté En Medio De Su Pueblo Lo Pastore Y Camine Con Ellos Ese Era El Atractivo Del Pueblo De Israel Como El Atractivo De La Iglesia Era Que Cristo Estaba En Medio De Los Siete Candeleros Los Siete Candeleros Representan Las Siete Iglesias El Que Cristo Estuviera En Medio De La Iglesia Era El Mayor Privilegio Para La Iglesia Hermano El Mayor Atractivo Del No Es El Pastor No Es El Predicador Es Que La Presencia De Dios Este Con Nosotros El Mayor Atractivo De La Iglesia Es Que El Señor Este En Medio De Ellos El Mayor Atractivo De Los Disípulos Era Que Ellos Andaban Con Jesús Porque El Mayor Atractivo De Nosotros Es Que Dios Este Con Nosotros Yo Leí La Historia De No Porque El Mayor Atractivo De No Es Que Fue El Único Antidiluviano Que Caminaba Con Dios Yo Quiero Felicitar A Les Y Jambier Porque Él Ha Dado Señal De Que Camina Con Dios Por Eso Dentro De Diez Minuto Voy A Terminar Este Mensaje Y Voy A Hablar De Cómo Este Hombre Ha Caminado Con Dios Porque Hacen Falta Hombres Y Mujeres Que Ten Dispuesto A Caminar Con Dios Porque Es Un Privilegio Que Dios Camine Con Nosotros Ese Es Es Un Privilegio Enorme 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 Mire El El Hecho De Que Alexi Camine Con Dios Ese Privilegio Dios No Solamente Se Lo Ha Dado A Él Dios No Los Ha Dado A Todo Desde Que Alguien Se Arrepiente Lo Primero Que Dios Hace Que Comienza A Caminar Con Él Ahora Desde Que Peca Que Hace Dios Se Aparta Como Nos Como Los Cristianos Comenzamos El Día Caminando Con Dios Cuando Nos Levantamos Que Lo Primero Que Hacemos Que Oramos Y Le Entregamos El Control De Nuestra Vida Dios Y Dios Comienza A Caminar Con Nosotros Pero Desde Que Comenzamos A Pecar Que Hace Dios Se Aparta Usted Sabe Por Que Hay Con Gente Que Dios Nunca Durado 24 Hora Porque Nunca Han Durado 24 Hora Sin Pecar Hay Con Gente Que Dios Nunca Ha Durado 12 Hora Porque No Han Durado 12 Hora Sin Pecar Mire Cuando Nosotros Pecamos Y Dios Se Aparta De Nosotros Lo Que Tenemos Que Darle Gracia Porque Se Apartó De Nosotros Que Hubiese Pasado Si Nosotros Pecamos Y Dios No Se Aparta De Nos Nos Mata No Consume Dios Le Dijo Al Pueblo De Israel En Éxodo 33 3 A Ustedes Que Le Conviene Cuando Ustedes Pequen Que Yo Me Aparte De Ustedes No Vaya Ser Que Mi Presencia Lo Consuma Porque Ustedes Son Pueblo De Dura Servis Entonces Cuando Nosotros Pecamos Por Causa De La Santidad De Dios Dios Se Aparta De Nosotros Porque Su Santidad Es Muy Fuerte Para Que No Nos Consuma Esto Que Voy A Decir Quisiera Que Usted Lo Analice Y Piense A Ver Si Este Es El Caso Suyo Hay Gente Con La Que Dios No Puede Caminar Mucho Porque Para Caminar Con Dios Hay Que Ser Íntegro Dios No Anda Con Impido Repito Eso Dios No Anda Con Impido Para Caminar Con Dios Hay Que Ser Íntegro Hay Gente Que Para Que Dios Ande Con Ellos Tienen Que Dejar De Hacer Algunas Cosas Que Están Haciendo Por Ejemplo Dios No Anda Con Mentiros Dios Dios Anda Con Tramposo Dios No Anda Con Mala Paga Usted Sabe Cómo Le Llamas La Biblia Que No Paga Impido Sabe El Evangélico En La Cicla Que Hay Usted Sabe Lo Evangélico Que Quiebra Colmado Que Hay Usted Sabe Lo Evangélico Botando Calle Que Hay Si Usted Quiere Que Ande Con Usted Usted Tiene Que Ser Íntegro Porque Dios No Anda Con Impío Cuántos De Los Que Están Aquí Tienen Carro Tienen Tienen Y Cuánto Tienen Motor Porque Quiero Decirle Algo A Los Que Tienen Carro Y Tienen Motor Ok 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 Si Usted Tiene Carro O Si Usted Tiene Motor Escuche Si Usted No Repeta Ningún Semáforo Que Hace Dios Se Apea No Usted Sabe El Evangélico Que No Repeta Ningún Semáforo Usted Sabe Lo Que Dice Un Evangélico Lavado Con La Sangre De Cristo Dice En Un Motor En Una Sola Rueda Que Si Se Apea Dios De Ese Motor Ay Dios Lo Llamativo Es Que Hay Gente Que Dios Se Le Apea Del Carro Y Ni Cuenta Sedan Que Dios Se Le Apea Del Motor Y Deja De Andar Con Ellos Y Ni Cuenta Sedan Que Se Parecen A Sansón Dios Se Apartó De Sansón Y Ni Cuenta Se Dio Sansón Dijo Esta Vez Saldré Como Las Otras Vezes Y Agrega La Biblia Y No Sabía Sansón Que Dios Se Había Apartado De Él De Cuanta Gente Dios Se Y Ha Dejado De Caminar Con Ellos Y Ni Cuenta Se Andado Para Usted Darse Cuenta Cuando Dios Deja De Andar Con Usted Usted Tiene Que Tener Intimidad Con Dios Cuando Cuando Usted Tiene Intimidad Con Dios Y Dios Se Aparta De Usted Usted Se Da Cuenta Porque El Espíritu Santo Te Reprende Usted Siente El Vacío En Su Corazón Pero El Que No Tiene Intimidad Con Él Dios Se Aparta De Él Y Ni Cuenta Se Da Analice Esto Cuando Dios Llega A Un Lugar Todos Se Dan Cuenta Pero Cuando Dios Se Va Solamente Se Dan Cuenta Lo Que Tienen Intimidad Con Él Cuando La Presencia De Dios Se Manifiesta En Un Lugar Hasta Los Impíos Se Dan Cuenta Porque Ellos Dicen Wow Siento La Presencia Mira Hasta Me Pero Cuando Dios Se Va El Que No Tiene Intimidad Ni Cuenta Sincerá Ese Quiel Vio La Gloria De Jehová Alejándose De La Casa De Dios Y Los Sacerdotes Ni Cuenta Se Dieron De Eso Entonces Dios Quiere Que Nosotros Entendamos A Tener Intimidad Con Dios Para Que Cuando Dios Deja De Caminar Con Nosotros No Demos Cuenta El Caminar Con Dios No Es Complicado El Que Dios Camine Con Nosotros No Es Complicado Pero Hay Que Ser Santo Hay Que Ser Puro Hay Que Ser Íntegro El Que Camina Con Dios No Puede Caminar Al Paso Que A ti Te Da La Gana El Que Traza La Pauta Es Dios Cuando Él Te Dice Avanza Avanza Y Cuando Él Te Dice Deténgase Porque El Que Traza La Pauta Es Él Pero Saúl No Se Sometía A eso Le Dijeron Espera Siete Días Y Antes De Cumplirse La 24 Hora Del Día Número Siete Porque No Esperó Que Diferente A Moisés Que Moisés No Caminaba Sin Dios Le Decía Dios Si tu Presencia No Va Conmigo Yo No Voy Wow Que Determinación A veces La Nube Que Representaba La Presencia De Dios Se Detenía Y Duraba Un Mes Y El Pueblo Lo Presionaba Moisés Vámonos Y Moisés Le Señal Si La Nube No Se Mueve Yo No Me Muevo Yo No Ando Sin Dios A Veces La Nube Duró Seis Meses Sin Moverse Y El Pueblo Presionaba Moisés Pero Moisés Decía Yo No Ando Sin Dios Yo No Camino Sin Dios En El Monte Sinaí La Nube Duró Un Año Estacionada Y Moisés Duró Un Año Sin Moverse Diciendo Yo No Ando Solo Yo No Camino Sin Dios Oye Hermano Ya Quiero Concluir Mire Pero Moisés Le fue También Caminando Con Dios Que Llegó A un Nivel De Santidad Que Nadie Más Ha Llegado A un Grado Tal Que Tuvo Hasta Que Ponerse Un Velo Para La Gente Poder Hablar Con Porque El Resplandor De Dios Que Salía De Ese Hombre Pero Era Que Él No Andaba Sin Dios Cuando Usted Lee La Historia De Los Reyes De Israel Se Va Dar Cuenta Que El Único Rey Que Nunca Tuvo Una Derrota Fue David David Nunca Perdió Peleando Con Nadie David Fue De Triunfo En Triunfo Y De Victoria En Victoria Cuál Era El Secreto De David Que No Salía A La Guerra Sin Dios Que Cuando Iba A Salir A La Guerra Le Decía Señor Iré A Pelear Contra Keila Me Entregarán Los Vecinos De Keila Voy O No Voy Por Eso A Donde Quiera Tenía La Victoria Para Concluir Cuando Los Israelitas Caminaban Con Dios Le Iba Bien Muy Bien Cuando Los Israelitas Dejaban De Caminar Con Dios Le Iba Mal Muy Mal Yo Entiendo Que El Ministerio Se Se De Caminando Con Dios Le Ha Agradado A Dios Y No Lo Digo Por Congraciarme Con Alexi Sino Porque Le Ha Ido Bien Muy Bien A Un Nivel Tal Que Dios Ha Obrado En Este Hombre En Una Forma Que a Mí Me Ha Llamado La Atención Porque Siendo Un Ministerio Joven Que Apenas Hace un Par De Años Comenzó A dar Una Campaña Allá Alante Es El Ministerio Más Próspero Que Ha Dado Actividades Multitudinaria De Aquí No Hay Nadie Que Ha Dado Mire Todos Hemos Dado Campaña Al Aire Libre Yo Tengo 24 Años Dando Campaña Al Aire Libre Pero Yo Nunca He Podido Dar Una Campaña Como La Ha Dado A Le Si Jambiar Eso Es Señal Del Repaldo De Dios Yo No Debo Ser Mezquino A Dios Lo Que Es De Dios Y Al César Lo Que Es Del César Al Si Jambiar Ha Dado La Campaña Más Multitudinaria Que Se Han Dado Aquí En Villahermosa Él Las Ha Presidido A Mí Me Llamó La Atención Que En La Última Campaña Que Dios El Play Estaba Totalmente Lleno Y Yo Estaba A su Lado Y Él Me Dijo Ministro Venga A ver Esa Multitud Presencial Que Usted Ve Ahí Venga A ver Cuán Que Multitud Hay A Nivel Acuérdeme La Palabra Virtual Ciento Seis Países Me Enseñó En ese Momento Que Estaban En Vivo Yo Dije Dios Mío Oiga Eso Es Una Señal Del Respaldo De Dios Entonces No Podemos Ser Mezquinos Tenemos Que Reconocer Cuando Dios Ha Respaldado A Un Hombre Nicodemo Dijo Una Palabra De Jesucristo Que Yo La Quiero Decir Acerca De Ales Y Jambier En Esta Noche Sabemos Que Tú Ha Venido De Dios Porque Nadie Puede Hacer Estas Señales Si Dios No Está Con Él Yo Creo Que Lo Que Este Hombre Ha Logrado No Pudo Lograr Si Dios No Está Con Él Yo Creo Que Le Puso Un Nombre Que Dios Le Guio A Ponerle Este Nombre Caminando Con Dios Porque Solamente Caminando Con Dios Se Ha Podido Lograr Lo Que Este Joven Ha Logrado En Tampoco Tiempo No No Solamente Dios Lo Ha Usado Dando La Campaña Más Multitudinaria En Este Lugar Sino Que Ha Traído Los Predicadores Más Famosos Del Mundo Los Adoradores Más Famosos Del Mundo Eso Tiene Un Costo Enormo Por Eso A Dios Lo Que Es De Dios Y Al César Lo Que Es Del César Vamos A Darle Un Aplauso A Les Y Javier Y A Su Esposa Porque Dios Ha Dado Testimonio De Que Ha Caminado Con Ellos Yo Creo Que Todos Los Ministerios Tienen Enemigos A Les Y Javier Tendrá Sus Enemigos Pero Yo Creo Que Hasta Los Enemigos Tienen Que Admitir Que Dios Lo Ha Repaldado Eso No Se Puede Negar Con Eso No Debemos Ser El Plan De Dios Es Llevarte A Donde Tú No Te Imagina Yo Quiero Que Tú Piense Por Un Momento Que Hubiese Pasado Con Sansón Si No Le hubiese Fallado A Dios Hasta Donde Hubiese Llegado Ese Hombre Caminando Con Dios El Enemigo No Se Va A Quedar Tranquilo Dios Tiene Plane Tremendo Contigo No No Sigue Caminando Con Dios No Te Tuerza Ni A Derecha Ni A Izquierda Que Todo El Que Camina Con Dios Le Va Bien Por Eso Mi Hijo Mi Hija Yo Le exhorto A Que Caminen Con Dios Que Sigan Caminando Con Dios Porque A Uno Dios Le Dio Cinco Talentos A Otro Le Dio Dos Y A Otro Le Dio Uno Parece Que Tú Eres De Los Cinco Talentos Y Esos Talentos Tienen Que Llejos Y Para Eso Tiene Que Seguir Peleando La Buena Batalla Y Caminando Con Dios Dios Me Lo Bendiga